Aplausos 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 No hubisteis la crenada, y bajo los alquíneos no paga la tecla, con muy durada de volando lo que se soñaba, se pudrió en los cincones se murió en las arañas, y ya no hay cantarte y ya no hay globos, ya no hay pádias, pero tiene que llover así que suplata La palabra, la palabra, la palabra, la palabra la palabra, la palabra, la palabra, la palabra si me faltan las sus sedes una vida, no puedoiar Jesús que sigue cayendo, sobre mi mamá de paz Y si de los mismos cuantos, por Dios que no es verdad Ahora, ponerme en posión, porque morirá de llena Ahora, ponerme en posión, ahora no te ven en la nada a ver Ahora, ponerme en posión, ahora no te ven en la nada a ver Gracias Gracias